hola hola mis amigas y amigos cómo están el día de hoy bienvenidas a un vídeo más a este su canal coqueta y perfumada y como lo prometido es deuda como vieron el título el día de hoy les traigo ese vídeo que tanto me estuvieron pidiendo de los perfumes que me llevé de vacaciones y como les dije en un principio yo ya se los había compartido por mis redes sociales pero hoy voy a estar siendo un poquito más específica en cada perfume y también para que se enteren de algunos dicas que me llevé porque no solamente me llevé cuatro perfumes sino me llevé algunos dicas mis amigas yo soy un poco loca se podría decir porque si yo pudiera me llevar a toda la colección de perfumes a mis vacaciones bueno estoy siendo un poquito exagerada verdad si yo pudiese me llevar a un perfume por cada día pero esto es imposible por el peso y por cuidar los perfumes y aún así aunque me llevé cuatro varias de ustedes me han preguntado que si por qué no los decanto que si por qué no me los llevo en dicas más pequeños pero yo siento que tengo que tener la botella del perfume aunque sea de una a cinco perfumes que son los que suelo llevarme en las vacaciones y por ahí también pues me llevo mis dicas aparte entonces me han preguntado eso y otra pregunta que me han hecho cómo cuidas tus perfumes cuando viajas y bueno yo lo que hago es que si tengo la cajita del perfume lo pongo en su caja lo envuelvo en esas ese plástico que tienen los bubble wraps que lo protegen aparte lo he hecho en una bolsa una bolsa de las mismas que yo voy a usar en mis vacaciones bolsas normales carteras y pues así lo protejo nunca me ha pasado que algún perfume me haya llegado dañado o se me haya quebrado entonces hasta ahorita por eso sigo con mi loquera de llevarme mis botellas grandes porque no me ha pasado algún accidente así tal vez si alguna vez me pase pues ya la piense mejor para la próxima pero gracias a dios nunca se me ha roto ningún perfume todos me sanje todos me han llegado perfectamente a pesar de que yo sé que las maletas no las tratan con la mayor fragilidad sino que las tiran en los aeropuertos y suelo viajar bastante pero gracias a dios nunca me ha pasado y bueno ahora sí después de esta larga introducción porque quería aclarar un poquito lo que me preguntan entonces vamos a empezar con lo que son los perfumes el primer perfumito que te voy a presentar yo me lo estuve llevando para usarlo de diario de día y se trata de un perfume de la casa de alexandría se llama cleopatra y este es una inspiración al perfume famoso y nicho que es creed adventus for hair si puedo te voy a estar dejando alguna fotita por alguna fotito por aquí y también si puedo te voy a estar dejando office con los que usé los perfumes ok alguna fotito por ahí bueno les cuento que este perfumito es una delicia mis amigas este perfume como les dije es la inspiración de creed adventus pero es un perfume cítrico frutal y con una base amaderada entre sus notas encontramos que tiene la manzana verde tiene la bergamota tiene la pimienta rosa tiene pera tiene ámbar tiene lila tiene violetas es un conjunto de bastantes notas pero que lo hacen ser un perfume muy muy bonito para época de primavera veránico veránico es un perfume muy muy bonito que lo hace ser perfecto para climas de primavera verano tiene una salidita fuertecita que viene combinado lo que es lo cítrico con lo frutal se le siente bastante la manzana la pera y yo digo que por ahí debe de tener algunos frutos rojos también pero es un perfume que queda ya de base algo ambarado amaderado y por lo tanto y por esas notas tiene una fijación excelente mis amigas este perfume se te pega la piel se te pega la ropa y te dura todo el día la estela no es tan grande se queda en moderada pero es un perfume que te va a encantar sentírtelo porque se queda contigo muchas muchas horas así es que este perfume lo estuve usando mayormente de día y este es el primero de aquí pasamos al segundo perfume que también les estuve compartiendo y se trata de uno de la casa de lancón él es la vida es bella pero es la versión leclat en agua de tocador es un perfume que ya lo sé ya se los he dicho antes que me gusta mucho para esta época de calorcito porque tiene ese punto dulce que yo amo en los perfumes él pertenece a la familia oriental floral tiene también por ahí de notas de salida lo fresco lo cítrico como es la mandarina la toronja y la bergamota que le da esa frescura al perfume después le aparecen por ahí las florecitas la flor de azar tiene el toque de iris aunque no se lo siento tan polvoso ni tan atalcado porque este perfume yo siento que es más dominado por las notas de base que es a la vainilla tiene también por ahí el almizcle y se le siente pues ese dulzor que a mí me encanta sentir en los perfumes lo estuve usando también de día y creo que lo usé una noche pero es un perfume que disfruté bastante en estas vacaciones y este sería el segundo de aquí mis amigas vamos a pasar a dos perfumitos que según yo me llevé para usar los de noche y ya estos son un poquito más elegantes y pues dije no me puede hacer falta estos perfumes de noche y el primero es de la casa de chanel coco mademoiselle pero esta es la versión agua de tocador es un perfume que sin duda todavía tiene esa presencia esa elegancia de coco mademoiselle agua de perfume pero este es un poco más llevadero tiene bastantes notitas cítricas en su salida como lo es la toronja la bergamota la naranja y tiene también la nota de lishi en las notas florales yo siento que baja un poquito en el otro se siente un poco lo que es la rosa y aquí yo le siento menos la rosa y también siento que el pachuli aquí y el vetiver vienen un poco más rebajados como una versión más llevadera para este tiempo de primavera verano pero no deja de tener el toque de chanel la elegancia la sofisticación a ver si me sale esa palabra para usarlo en una nochecita de verano cuando el airecito corre y te llega esa aromita tan elegante y tan exquisita de lo que es un coco mademoiselle de la casa de chanel y bueno esta sería la tercera fragancia y de esta pasamos a la cuarta que fue la que más estuve usando sin duda y disfrutando se los saqué en mis perfumes de verano para nochecitas de verano y también les hice un unboxing de este perfume y les estoy hablando de alien fusion de la casa de mugler y miren mis amigas por donde lo dejé por aquí atrás es un tester y les dije que trae las notas y me encanta cuando te dicen que las notitas por aquí atrás porque este es un perfume que tiene entre sus notas el jengibre y la canela se le siente un poco especiado picantito en la salida pero después va surgiendo ese corazón floral exquisito aquí ya no tenemos lo que es el jazmín aquí tenemos la flor de azar y los nardos que le vienen a dar ese toque diferente distinto se podría decir al alien original pero todavía guarda un poquito de similitud pero esta versión sin duda me ha encantado me parece perfecto para noches de verano y pues otra notita que se le agrega que le da ese punto dulcecito sin llegar a ser dulce es la vainilla y también tiene el ámbar blanco se siente como un perfume ambarado se siente un poquito avainillado con ese corazón floral que son los nardos y es la flor de azar y ese punto cálido especiado que le aporta la canela y que le aporta también lo que es es la nota de jengibre y bueno mis amigas este también lo estuve usando más de noche porque siento que como les dije en un principio es un perfume para noches de verano y sería alien fusion de la casa de mugler y bueno ya este sería el cuarto perfumito que me llevé en lo que son botellas así en tamaño normal pero pues yo les dije que me había llevado algunos dicas y quiero estarles repasando así a grandes rasgos no voy a entrar en cada uno con sus con todas sus notas simplemente les voy a decir poquitas impresiones de cada uno de ellos porque son dos cuatro cinco seis mis amigas aquí los voy a agarrar todos juntos para mostrárselos espérenme tantito ok no quiero que este vídeo se haga tan largo pero creo que si se va a hacer miren tengo estos seis icans que me estuve llevando porque no me bastan cuatro mis amigas yo siempre quiero más y más y vamos a empezar a ver con este rosita que fue el que estuve usando debo decir que este decant me lo mandó mi amiguita candy de su canal candy beauty tips porque yo estaba loca por probar el perfume iris dragon no sé si lo estoy pronunciando bien les voy a dejar una fotito es de la línea privada de lancón y este perfume es bien bien bonito es un atalcado limpio floral al mezclado y lo estuve usando para irme en mi viaje cuando primero en el viaje de ida en el avión entonces creo que es un perfume suave bonito algo atalcadito como les digo porque el iris le da esa esa polvosidad y siento que es un perfume que no voy a incomodar a nadie para que vean mis amigas no soy tan malvada no me pongo 100 atomizaciones para viajar claro que no solamente me estuve poniendo este decant eso sí me lo puse todo ok porque ustedes saben que a mí esto me da para una apuesta y me quedo como que todavía no hay más o puedo tener un poquito más entonces creo que fue lo bastante suficiente para ese viaje que me duró unas seis horas este perfume estuvo conmigo esas seis soditas y este sería el primer pica bueno de este pasamos a otro que me mandó mi amiguita candy también me estuvo mandando cuatro pero solamente les voy a mostrar estos dos y este sería el narciso a forger pero este es el agua de perfume ok yo tuve el agua de tocador y se lo sentí bastante fuerte en el almizcle este aunque todavía lo siento almizclado siento que aquí la rosa domina más es como una rosa cremosa almizclada pero se siente un perfume versátil elegante muy muy bonito lo estuve usando también en una noche para salir a cenar y me estuvo encantando este perfume creo que se va a mi lista de deseos para los que quiero comprar y se me cayó la hoja y bueno de aquí pasamos al siguiente dica que me estuve llevando este fue otro perfume que les compartí en mi vídeo de perfumes para usar en noches de verano y este les platico que es el dior adict pero el eau fraiche es un agua de tocador y es un perfume riquísimo fresco floral tiene por ahí la fresia en flores pero yo le noto que tiene también la rosa se le siente el almizcle de fondo y es un perfume exquisito que me dura bastante en la piel este perfume déjenme sacarlo para que vean cuánto le estuve gastando miren mis amigas le dejé ya el fondito nomás lo estuve usando también creo que lo usé de día y de noche de las dos maneras así es que lo estuve lo estuve disfrutando bastante y pues este sería el siguiente perfumito y de aquí vamos a pasar me quedan tres más para mostrarles ok esperenme tantito a ver cuál es el siguiente ok este que tengo por aquí es el misior agua de tocador también no me puede faltar mis amigas un perfume de la casa de dior en mis vacaciones ustedes saben que el misior original o el agua de perfume es mi favorito pero pues a veces si se hace un poquito pesadito en noches de verano aunque uno que les voy a mostrar aquí es más pesado que ese pero suelo llevarme el agua de tocador en este caso yo tengo la botella pero me quise estar llevando el decant se los voy a estar sacando también para que vean lo que lo estuve usando este no luce tanto lo dejé como a mitad creo que lo sé una vez y pues este también es un perfume que me encanta porque combina un poco lo que es lo cítrico en la salida la rosa el patchouli pero es una versión más llevadera del original y bueno de este ya no más nos quedan dos dicas pasamos al siguiente y creo que va a ser este de por aquí adivinen cuál es este este perfumito se lo compré a mi amiguita ángela y se trata del perfume de carolina herrera el agua de perfume tal vez me van a decir yesenia estás loca cómo usaste ese perfume en pleno verano pues tuve un día que me tocó bastante vientecito una noche bien fresquecita y me lo llevé y dije por qué no usarlo esta nochecita y ponerme este perfume déjenme mostrarles cuánto le estuve acabando al perfume si van a decir que estoy un poquito loca no sé si ahí se pueda ver creo que sí más o menos la mitad mis amigas porque este es un perfume fuerte con presencia elegante lo que más encuentro en él son las flores es un floral blanco es un ramo de flores blancas esplendoroso bastante bastante oloroso y tiene una notita por ahí que es el cibet se siente la fragancia un poco animálica un poco fuerte tiene también por ahí el vertiver tiene musgo de roble es amaderado es un perfume muy 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 fuertecito muy diferente pero a la misma vez sofisticado y elegante entonces este perfume lo estuve usando para una cena con mi esposo si puedo les voy a dejar la fotito aquí de los dos ok y bueno de este pasamos al último mis amigas y de este último es del que les decía que estaba más fuertecito que el misdior agua de perfume y este perfume no me puede faltar en mis vacaciones saben por qué mis amigas porque haga frío haga calor haga otoño haga un clima bonito feo lluvioso yo siempre tengo que llevar este perfume conmigo y lo tengo al revés se trata de la vida es bella lo tengo aquí dice otro por aquí pero yo lo sé en este en este dican y pues ya ustedes ven el colorcito de este perfume yo les pregunté cuando les subí la foto que si ustedes podían usar este perfume en pleno verano y muchas de ustedes me dijeron que sí que es un perfume que disfrutan en pleno verano yo también lo disfruto aunque es un floral frutal gourmand se le siente la parte frutal pero la bomba está en todas esas notas que tiene tan tan dulces de fondo como lo es la vainilla el praliné el abatonca y ese toque de instintivo que le da el pachuli así es que la vida es bella a mí no me puede faltar en ningunas vacaciones aunque sea un dican me tengo que llevar de ella ya vieron que me llevé el otro pero necesitaba también este para salir a cenar una nochecita con este perfume y bueno este sería el último dican que tengo para compartirles de los perfumes que me estuve llevando pero también quiero a compartirles otra cosita antes de lo que es de cerrar este vídeo y despedirme de ustedes les quiero compartir el perfume que se llevó mi esposo solamente se llevó uno y les quiero platicar que él no es como yo él con una sola fragancia se puede pasar todas las vacaciones a veces también me agarra ahí de mis perfumitos y se pone pero él con un perfume es feliz él me dice este es el que me queda para este clima yo le digo sí bueno él lo agarra se lo empaca y es el perfume que usa todos los días día noche haga lo que haga él usa solamente un perfume cuéntenme si sus esposos también son así y bueno yo le estuve regalando para el día del padre este light blue de la casa de dolce gabbana y pues aquí bien lo que él lo estuvo usando un perfume muy fresco ya en estos no voy a entrar en detalle mis amigas porque no quiero alargar más el vídeo pero este es un perfume apto apto para días de primavera y verano y este es el que estuvo usando mi esposo día y noche a él le encantó le dura desde la mañana hasta en la noche él tiene una piel tan que los perfumes se quedan con él todo el día que yo lo envidio tanto por eso porque desde la mañana que se va y él se aplica una fragancia hasta en la noche que él regresa todavía la tiene en su piel siendo un perfume cítrico un perfume que no dura tanto a él le dura todo el día en su piel y la mayoría de las fragancias es así lo envidio mucho por eso ok entonces este sería el que él se llevó y pues mi hijo mis amigas es un poquito loco como yo y aunque él se quería llevar cinco fragancias estaba un poquito más peor que yo yo le dije no hijo solamente con tres tienes entonces me estuvo haciendo caso y solamente se llevó tres fragancias estas solamente se las voy a enseñar y no voy a entrar en nada de ellas porque pues ya creo que vamos como por 20 minutos bueno él se estuvo llevando la primera también es de la casa de alexandría y este es una inspiración a dior sabage este se llama y t sabage de la casa de alexandría y es un perfume varonil exquisito que me encanta ok de este solamente les voy a decir eso otro perfume que él se estuvo llevando es de la casa de prada y es es por luna rosa perfume perfecto también fresco para días de verano y es otro de los que se estuvo llevando y por último mis amigas el que más usa el de noche y el que más se halagan y por supuesto uno de mis favoritos también se trata de este de la casa de paco rabanne one million lucky este perfumito es uno de mis favoritos en oler en un hombre y también lo podría usar yo sin ningún problema porque me encanta es que tiene un poquito a gourmand a dulce pero bueno estos son los tres que se estuvo llevando mi hijo que si por él fuera también se hubiese llevado unos cinco o seis perfumes y ahora sí mis amigas si les gustó este vídeo pues yo espero que me den un like por favor si no están suscritas al canal que se suscriban aquí abajo y que le toquen a la campanita para cuando yo subo un vídeo nuevo youtube les avise chicas esto se los hice con mucho cariño porque sé que ustedes estaban interesadas en saber qué perfumes me había llevado a las vacaciones así es que espero que lo hayan disfrutado y por supuesto no se olviden que una fragancia déjenme tomar una fragancia que una fragancia siempre será su complemento perfecto su complemento ideal pero su verdadera belleza está en ser ustedes mismas a donde quiera que vayan les mando un abrazo un beso y nosotros nos vemos en el próximo vídeo bye amigas y